al principio de 2020 surgieron muchos detalles en los videojuegos un estudio francés presentó por primera vez un juego llamado un record un título desarrollado en un real 5 que asombró por su detalle fotorrealista el trailer estaba tan magistralmente elaborado que en las pantallas dimensiones reducida resultaba extraordinariamente difícil discernir entre el juego y la realidad generando dudas más en la parte de la comunidad en cuanto a ser auténtico o no esto movió a los creadores de drama a publicar un vídeo posterior demostrando la velocidad de la demo y recorriendo todo el mapa y exhibiendo diversas texturas la primera controversia que estuvo fue consolidar su fama y su habilidad los creadores han decidido aprovechar el impuesto del trailer de gta para lanzar su nuevo vídeo revelando nuevamente aspectos de la jugabilidad de un record el momento elegido en la escena del trailer de gta 6 en la que presentamos el asalto oficial que parece una residencia de narcotraficantes drama destaca los vídeos de un record y la parte más llena de acción del videojuego no obstante según el estudio se centrará principalmente en la trama narrativa y ofrecerá una experiencia en la que nos va a sumergir en el papel del inspector de policía encargado de diversos crímenes e interrogar a numerosas personas en momentos específicos para hacer el uso de la fuerza pues bueno ahí te dejo en la noticia se ve muy padre la verdad el gameplay y la verdad en la manera en la que convirtieron esa parte del juego dejo el detalle aquí el acento que no me dicho ni te caigan me abro ojalá te puedes suscribir compartir apoyarme en patreon y pues bueno te sigo traiendo más noticias del mundo de los videojuegos te siento aquí no me dicho ni te caigan me abro como siempre te mando un saludo hasta donde estés